Estamos saliendo aquí en la casa, ya tú sabes. Estamos haciendo estas lecturas, como les dije. Vamos a aparecer allá acá, ya tú sabes. Este es el baile. Baile Santi. Salimos. Estamos en un edificio. Ya tú sabes. Aquí en Miami, papi, ya tú sabes, escuchando del meque. Tú sabes, mira la ciudad de Miami. Para que la conozca. Gracias a todos nuestros fans, ya tú sabes. Síganos en mi página, en Twitter. Como Oscar, Oscar. No, no. Santi Oscar. Síganos en Twitter como Santi Oscar. Santi Oscar. Santi Oscar. Arroba jomei.com, ya tú sabes. También síganos en nuestra página, canales legendarios, tu estilo de music. Y ya tú sabes. Bueno, tenme asegurar que van a pasar a venir a los vidas. No. No. Sí, le tiro una brinda. Ya ahí, chuta. Sí. 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 No. 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 Gracias.